Vaca con la pelota, se va a animar, viene Vaca, va a arrematar al arco, tiene una marca, prefiere por la parte derecha, ahí está Beisaga, Beisaga con la pelota, arremató, goooool, golazo, 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 goool golazo, golazo de Strongest, lo que hay que tener en un campo de juego, gente como Chumacero que tenga una visión extraordinaria, que se mande cada pelota inteligente gente como Vaca, que no piense en sí mismo, sino piense en el grupo, que piense en la institución, y que se la toque con tranquilidad pero pasmosa para Walter Beisaga, y este un avague, el recorte de la chique, ahí, al caño derecho del portero, nada tenía que hacer Acosta, a su costado, la pelota se metió y en la curva sur, donde es más lindo cantar los goles, el tercero de 10 Strongest 12 minutos, 12 minutos, de este segundo tiempo, lo hizo Walter Beisaga, clavó una pelota pero fantástica, para que todos festejen, se emocionen y claro, convencidos de que la victoria puede estar adentro, lo hizo Beisaga, 12 minutos, Strongest 3, Guavira 1